Yo quiero ser, en el caso de lograr el objetivo, que todavía soy de los que no les gusta hablar mucho de eso, porque hay que jugar semifinal antes, hay que... lo hago por uno, uno hace las cosas porque uno las quiere. Obviamente que agradecido con la institución y no solo con la institución, sino con el fútbol de Costa Rica, porque es un fútbol que me ha abierto las puertas y que ha sabido reconocer mi trabajo y valorarlo. Uno hace las cosas porque uno las siente, entonces primero que nada, si se llegara a dar, que es a lo que aspiramos, ser campeón uno lo hace por sentimiento, por la familia de uno, porque uno lo quiera así y obviamente por la institución que nos ha respaldado a uno durante el tiempo que uno ha estado aquí.